Hola, soy María Alejandra Zamudio, estudiante de la Universidad de Caldas del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Hoy vengo a presentarles mi proyecto educativo, mi proyecto docente, el cual tiene el nombre del Cuerpo Baila y Disfruta. Este proyecto fue presentado en la institución educativa al CEDER, que es un centro integral de inclusión social. Es una institución educativa que maneja la educación especial, en el cual se encuentra dividida por diferentes aulas multigraduales y en la cual encontramos diferentes discapacidades, las cuales pueden ser físicas o mentales, y en la cual se desenvuelven los síndromes con mayor auge, los que son síndrome de Down y el espectro autista. Mi asesora fue Diana Clemencia Sánchez. Bueno, este proyecto es un proyecto ligado con la educación especial y la danza. Es un proyecto que une estas dos temáticas para poder dar un buen comportamiento físico y corporal de todos estos estudiantes. Este proyecto nace de la problemática en que la institución educativa no tenía profesor titular en el área principalmente hace más de cinco años. También la problemática es en que los estudiantes no se desenvolvían continuamente en la parte física y en la parte de relaciones interpersonales, pues porque no tenían este espacio hace muchísimo tiempo. Y derivado a todo eso, se encontraba una psicomotricidad muy baja entre los estudiantes. Bueno, con este proyecto se pretendió saber cómo era que podía influir la corporeidad ligada a la danza en esta educación inclusiva, presentando una adecuación física a los estudiantes con necesidades especiales de esta institución educativa al CEDER. Asimismo, se planteó para esta institución a partir de un diagnóstico general, reconociendo la institución, reconociendo sus síndromes, reconociendo sus manejos, reconociendo cuáles eran las falencias en el área de la educación física. Se planteó un objetivo general en el cual era reconocer la danza como medio de expresión corporal y lúdica, favoreciendo las relaciones interpersonales de los estudiantes de la institución, el CEDER, Centro Integral de Inclusión Social. A partir de allí se derivaron tres objetivos específicos, en el cual el primero era identificar las capacidades de los estudiantes en las diferentes aulas multigraduales de la institución educativa al CEDER frente al desarrollo psicomotor. En segunda parte, se quería implementar sesiones pedagógico-dancísticas para el desarrollo de las relaciones interpersonales, tanto internas como externas, y para la condición física de los estudiantes de la institución educativa al CEDER. Y como tercer objetivo específico, tenemos valorar el aprendizaje psicomotor y corporal obtenido al final de esta intervención mediante una coreografía estudiantil en la sede de la institución educativa. Para llevar a cabo todo esto, inicialmente se tuvo en cuenta cinco pilares que eran fundamentales y que son de una temática conceptual para poder llevar a cabo este proyecto, en lo cual iniciamos con la danza. La danza porque ese va a ser mi base, va a ser la temática base para poder llevar, para poder completar ese proyecto docente. La base fue la danza en todos estos dos ciclos escolares y en todo el recorrido del proyecto. A partir de esta, también se fundamenta como el objetivo general y el último objetivo específico. Tomé al autor William, pues porque él nos dice que la danza no es solamente esa parte artística, que no es solamente esa parte de demostrar algo con el cuerpo, sino es de sentir algo con el cuerpo, de querer compartir algo con el cuerpo, expresar algo con el cuerpo, es conocer del cuerpo y saber cómo con él podemos expresarnos, que era una de las falencias que se veían en la institución. Por eso este autor es relevante para esta temática. él nos habla de que la danza es, aparte de ser expresión, es comunicación y es una gestualidad corporal. A partir de esto encontramos el concepto de educación inclusiva. Es relevante el autor Standby en la parte en que nos dice que es un componente en el cual nosotros debemos unir a cada persona, debemos unir a cada población, en el cual nosotros debemos pegarnos de pequeños cambios, de pequeñas falencias para demostrar de que eso no es un imposible y de que cualquier persona puede aprender y puede enseñar. En esta parte de educación inclusiva, él nos dice que todos pertenecen a una institución, todos pertenecen a un campo educativo y es lo que queremos demostrar también con esta población de la institución. A partir de allí encontramos la corporalidad, en el cual García nos menciona de que es ese concepto, en el cual es ese concepto físico que las personas deben interiorizar, de que el estudiante debe conocer. Es todo ese componente interno del cuerpo, en el saber de que tenemos unos brazos, en el de saber que con ellos podemos atrapar, con ellos podemos lanzar, con ellos podemos saludar o podemos despedirnos. Es la parte en la que conocemos nuestro yo y cómo es que tiene su funcionalidad. A partir de allí también encontramos la corporeidad y Guerrero nos menciona de que es toda esa construcción subjetiva del mismo y del cuerpo, es lo que nosotros manejamos frente a esas relaciones interpersonales, frente a esa interacción física que estamos haciendo con el otro, con el contexto, hasta con objetos. Entonces se encadenan estos dos componentes de corporalidad y corporeidad porque es lo que, con lo que inicia el proyecto y es en lo que queríamos llegar a saber cómo se podía influir en esta población. A partir de allí, del concepto de corporeidad, nacen las relaciones interpersonales, donde Castro nos menciona que es toda esa camaradería, que es toda esa comunicación, interacción que yo puedo tener con el otro, es toda esa parte de ver a la otra persona, de aprender de ella y de ayudarle a aprender. Por último y no menos importante, tenemos la temática de la lúdica. Nos dice Dinello que es todos esos componentes y estrategias que nosotros como docentes utilizamos para que nuestra clase sea armónica, para que nuestra clase sea un plus y donde los estudiantes realmente puedan interesarse. Son todas esas estrategias que nosotros manejamos en las clases para que los estudiantes se sientan felices, cómodos y quieran llegar de nuevo a la clase y quieran seguir aprendiendo. Bueno, este proyecto docente se manejó bajo tres fases, en la cual la inicial era la fase de diagnóstico. Se dividió en dos partes. Inicialmente era el diagnóstico general, el cual fue el que les conté al principio y con el cual evidenciamos la problemática de la institución. Entonces, este se hizo a través de una entrevista con los directivos de la institución educativa, en el cual queríamos saber cómo se manejaba la institución, cuál era la población que se daba y en sí en qué se estaba o cómo se estaba desenvolviendo el área de la educación física. A partir de esto, llegamos al segundo punto de esta primera fase, en la cual era el diagnóstico específico. El diagnóstico específico se llevó directamente a cada una de las aulas multigraduales que maneja la institución educativa. Y la institución educativa entonces se hizo en dos partes. Primero, en la parte de educación formal, en el cual se divide por cuatro aulas multigraduales. Y en segunda instancia se realizó este diagnóstico específico en la modalidad de talleres de formación, en la cual se hizo el diagnóstico en tres aulas de talleres de formación para la vida. De este diagnóstico específico se dio como esa idea del desglosamiento del proyecto. A partir de esto, se dio a conocer cuáles eran los síndromes que se manejaban en cada una de las aulas, cuáles eran los que llevaban más tiempo en la institución, cuáles eran los que podían tener más dificultades motoras en las cuales debíamos nosotros llegar a hacer más refuerzo. A partir de allí se encontró de que los estudiantes no tenían un conocimiento previo o una interiorización de lo que era un concepto corporal, de qué era el cuerpo, cómo se dividía este y cómo se podía manejar. Entonces, de allí nació la segunda fase del proyecto educativo, en el cual se denominó de intervención. En esta parte de intervención, hallando todas esas falencias, todas esas debilidades de cada una de las aulas, se empezó con la creación de un plan de área, en el cual este plan de área se enfocó directamente al ligamiento que se le estaba dando al proyecto, ese ligamiento de la danza. Encontré una falencia grandísima y fue otro de los problemas, ya iniciando una segunda fase, en el cual se veía que el plan de área que tenía la institución educativa estaba más enfocado a un reglamento que así debe ser de la parte de educación, pero que de pronto no estaba tan enfocado a las falencias o las necesidades que tenía la población en ese momento. Entonces, se empezó la implementación del plan de área inicialmente. Y a partir de allí, la segunda fase inicia con el ajuste de ese plan de área, llevándolo a las unidades didácticas que se iban a manejar en la institución, las cuales fueron cuatro, una por cada periodo académico, cada periodo escolar que se maneja en la institución. En cada una de estas unidades didácticas, lo que se realizó fueron sesiones pedagógico-dancísticas. ¿Por qué pedagógico-dancísticas? Se denominaron de ese modo, teniendo en cuenta de que era una pedagogía la cual íbamos a implementar en este proyecto de intervención en la institución, pero como iba a ser una educación o una pedagogía ligada a la danza, quise terminarla con la temática de dancísticas. Porque en cada una de esas actividades de esas sesiones pedagógicas, íbamos a hacer las actividades mediante la danza. A partir de allí, se pudieron dar de ocho a diez sesiones pedagógicas o dancísticas en cada una de las unidades didácticas. Todo fue en un encadenamiento. Se inició principalmente con el componente que también es fundamental en la educación física y en la danza. Y que podía subsanar esa parte de falencias que tenían los estudiantes de la institución educativa, en el cual fue el esquema corporal. Ellos tenían que primero empezar con una estructura corporal para después saber cómo yo podía ir a expresarme, cómo podía ir a llevar un movimiento completo de mi cuerpo. De allí se desencadenó a la parte de recreación, a la parte de movimiento, a la parte de las capacidades físicas, las que son condicionales y coordinativas. Y por lo último, se terminó con la temática de la danza, la cual fue la temática que condujo a llegar a todo ese conjunto conjunto de temáticas que se habían trabajado anteriormente. Y para poder así demostrar cuál había sido el aprendizaje que se interiorizó en cada uno de los estudiantes. Como última fase de este proyecto, se tenía en cuenta una puesta en escena al final de los dos ciclos escolares y en esto se iba a llevar a cabo una coreografía con cada una de las aulas multigraduales en las cuales, con las cuales se había hecho la intervención. Para todo este proceso, para todas estas temáticas que se manejaron en la institución, se tuvieron en cuenta unas técnicas, las cuales partían de indicadores, que era uno de los reglamentos institucionales y en la cual nosotros íbamos a ir evidenciando cuál iba a ser la mejora que se iba a tener de los estudiantes en esa condición física y mental. Estos indicadores se manejan tanto para cada sesión pedagógico-dancística como para cada nivel escolar o periodo escolar que se maneja en la institución. Y con ello era que yo manejaba las evaluaciones finales de cada periodo. Bueno, para cada clase, para cada sesión, una de las técnicas que se manejó para cada clase fue la parte de observación, en la cual se tenía en cuenta cómo era esa parte de comunicación del cuerpo con el medio, teniendo en cuenta cómo los estudiantes se comunicaban con el docente, cómo el docente se comunicaba con el estudiante y cómo los estudiantes se comunicaban entre ellos. Esto se dio en cada una de las clases y se hacía un registro en las sesiones pedagógico-dancísticas, en las cuales quedaron registradas en la institución educativa y con las cuales la institución quedó. Aparte de eso, también de estas observaciones se deriva lo que es la expresión. Siempre en cada una de las clases se tenía en cuenta cuál era la motivación y cuál era esa integración que se estaba haciendo con las relaciones interpersonales. Pues queríamos seguir mediante todo este proceso subsanando las falencias iniciales que se habían encontrado en la institución. Entonces, así, en cada una de ellas se charlaba, digámoslo así, comunicábamos con el estudiante al final de la clase qué tal te pareció la clase, a ti qué te parece mejor, qué quisieras tener en la próxima clase, qué música quieres bailar, qué música quieres escuchar. Es algo muy importante en lo cual nosotros manejábamos una comunicación continua y en la cual tratábamos de que siempre fuera lo mejor y que fuera más emotivo para ellos, para los estudiantes, toda esa parte de las direcciones de las clases. Por último, la técnica de evaluación final de toda esta intervención se dio por medio de la coreografía, en la cual se hicieron representaciones íntegras de la corporeidad. ¿Por qué de la corporeidad? Porque era ya esa construcción interna con la construcción subjetiva que habíamos obtenido durante todo este proceso. Al final de todo este hermoso proyecto encontramos de que los estudiantes realmente habían aprendido sobre su corporalidad, habían aprendido sobre su cuerpo, habían aprendido cómo comunicarse con él, cómo expresar lo que era bueno hasta malo para ellos. Aprendieron a quitar de pronto algunos temores frente a relacionarme con el otro compañero, frente a presentar algo frente a mucha población, aunque algunos no tenían esta falencia, la gran mayoría sí se le demostraba de que ellos temían frente a otras personas, saber cómo los podían observar, si ellos equivocaban las otras personas, qué podrían hacer. Entonces fue un momento lleno de conocimientos, fue un momento lleno de resultados y que es algo que pueden ver en mi carpeta de drive, en la parte de anexos, van a encontrar todas las coreografías que se presentaron en esta institución educativa. Bueno, con todas estas coreografías pude llegar a ver de que cuando se dedican, cuando se trabaja consecutivamente y ligadamente, sin dejar de lado que ya trabajé esquema corporal y voy a trabajar movimiento, entonces no puedo dejar esquema corporal, sino que ligo ese esquema corporal al movimiento, que es algo que se debe hacer continuamente con una población con discapacidad y teniendo en cuenta que al principio les mencioné que era una institución que manejaba una discapacidad mental un poco alta, donde también se encontraba con gran auge, lo que es retraso mental severo, entonces era algo que continuamente se tenía que ir recordando, algo que continuamente se tenía que ir trabajando y que cuando se hace así y que cuando se hace con amor, los estudiantes pueden realmente aprender y pueden interiorizarlo sin tener en la mente de que una persona no puede, de que esa persona tiene limitaciones, tiene discapacidades. Los estudiantes al final de toda esta intervención presentaron que tuvieron un aprendizaje significativo en poderse expresar de una mejor forma frente a sus compañeros, frente a sus docentes y de que todo esto se pudo descubrir mediante la danza y toda la lúdica que se realizó frente a ese trabajo. Tal cual como se propuso desde el inicio de la práctica, era que los estudiantes pudieran mejorar tanto su condición corporal, su condición física, como las relaciones interpersonales y todo esto se realizó y todo esto se aprendió frente al trabajo con el otro, escuchando, ayudando, manejando diferentes circunstancias que a pesar de que trabajábamos recreación, entonces no, la recreación es solamente juego, entonces ¿dónde vamos a ver la danza? No, tenemos en cuenta de que eran circunstancias recreativas, pero que iban implícitas en el baile, en el cual nosotros podíamos seguir trabajando la misma temática y se iba a seguir aprendiendo de una forma diferente. Aparte de esto, se evidenció mucho el compañerismo y se evidenció de que síndromes tan difíciles que se pueden encontrar como el espectro autista es uno de los que con la música se puede llegar a disminuir fácilmente, teniendo en cuenta de que existen ciertos niveles musicales para estas personas, pero que son personas que con las melodías, que con las representaciones de baile que puede hacerle la otra persona, ellos se van a motivar, van a querer interactuar y van a querer compartir ese mundo que ellos manejan con todos. Como recomendación hacia la, es más que todo hacia la institución educativa, es no dejar de lado este proyecto, es algo que despertó, aparte de conocimientos, despertó mejoras, despertó evoluciones en los estudiantes y que es algo que se debería seguir trabajando constantemente, en lo cual no solo lo podemos ligar a la educación física, sino que se puede ligar a cualquier área que maneje la institución educativa. Y como último, presentarles una parte de la bibliografía de mi trabajo y decir que este proyecto que se realizó en la institución fue más que todo para mí un aprendizaje espectacular. Fue un trabajo en el cual al principio sentía un poco de miedo y más que todo era como por las voces o comunicaciones del exterior, porque son personas de que ven esta población con otros ojos, son personas de que ven la población muy alejada de una realidad y es algo que nosotros como licenciados no podemos pensar, es algo en lo que nosotros debemos llegar a enfrentarnos, es algo con lo que nosotros debemos sentir la necesidad de construir socialmente, de contribuir contra todos esos estigmas que tiene la sociedad. Y esto es todo. Muchísimas gracias.